Este año las séptimas jornadas de la guitarra española tienen unas connotaciones muy especiales. No es posible que venga público, no es posible que vengan invitados. Al final vamos a hacer el concierto, lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer en Playa, a intentar que salga bien en el Salón del Molino, en el Salón Antiguo del Molino. Y sobre todo lo que hacemos es preservar a todos los integrantes de cualquier tipo de contagio. Todo el mundo se ha hecho PCR. Creo que es muy importante la posición de nuestro patrocinador, de Estrella de Galicia, que al final ha apostado por la música y ha apostado por continuar nuestro proyecto. Por esa razón estamos en las séptimas jornadas. Resistiremos siguiendo con la música, con las máximas prevenciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches a todos. Espero que nos estéis viendo. Nosotros no os podemos ver, pero sí os podemos sentir. Y de eso se trata todo esto, de sentir la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.